Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Alexis, ¿todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, aquí, mire, estamos activándonos ya. Un saludazo para todas y todos, son las ocho uno. Gracias por su perseverancia, saludos, María, bendiciones, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios, ¿y usted qué tal? Pues acá. Ah, un buen gracias a Dios, estamos. Estamos en la sesión número catorce, ya casi finalizando, así que pónganse cómodos y estamos ya en breves minutos por iniciar la sesión. Así que, saludos, vamos a bajar un poquito acá, permítanme. Ok, aquí estamos. Voy a ampliar acá para poder observar. Tengo a Mauricio acá conectado, un gusto. No sé si puede saludar, si no, vamos a activar el chat para ver quiénes se importan por el chat. Yo voy a activar acá, y seguimos pues dando la bienvenida, saludos Briseida y Delmi, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Delmi y Briseida, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, qué bien, que tenía problemas con mis audífonos. Ok, un gusto saludarle, bienvenida. Gracias, igualmente. A la orden. Ok, seguimos saludando. Tengo a Esther Panameño, ¿qué tal? Gracias por poner presente ahí en el chat. Buenas noches, por acá un poquito indispuesta, pues, aquí estamos. Ok, gracias por hacer ahí el esfuerzo, muy amable y bienvenida. Gracias por reportar. Gracias. A la orden. Muy bien, Mauricio ya saludó por ahí en el chat, Delmi también. Ya pusieron presente. Esther, ok. Delmi, ok. Gracias por reportar en el trabajo. María también ya nos puso presente. Briseida también ya nos saludó. Saludos a Pamela, no sé si ya está activada con el micrófono. Saludos. Pamela, Michelle, ¿qué tal? Ok. Según el contador, pues, ya estamos ocho personas, serían siete participantes y su servidor. Ahí solo me informan, ¿verdad? Si alguien está trabajando, alguien va de camino. A veces puede hacer por eso, que no contestan porque están en camino. Así que tengo acá, según la pantalla, María del Carmen, Alexis, Briseida, Mauricio. Tengo cuatro. Y luego tengo a Delmi, cinco, seis, Pame, siete, Esther. Y recién me parece que se está conectando Bessy. Gracias por poner presente. Estamos ya casi, casi finalizando. El día último haremos un análisis, pues, con lo ya prometido, campañas ya estadas. Y vamos a hacer el análisis como los paquetes de anuncio o los anuncios. Vamos a ver ahora la estructura. Y cómo se arma de acuerdo a nuestro esquema que tengamos de negocio. ¿Ok? Que son las 20.04. Ya la mayoría se reportaron. Vamos a ver acá en el chat de WhatsApp si hay alguien que... Ok. Muy bien. Ahí en el chat... Ok. Tiene Michelle, tiene problemas de conexión. Tengo dos, tres personas, según veo acá en el chat. No podrán conectarse. Unos por salud, otros andan fuera. Ok. Comentarles, pues, que gracias por reportar en el chat. Ahí ya les vamos a escribir a los compañeros. Y son las 20.05. Ahorita les vamos a... Ok. Ok. ¿Quién más acá? Jackly, saludos. ¿Qué tal? Ok. Vamos a hacer una dinámica. Fíjense que a veces unas imágenes las comparto directamente al WhatsApp por el tema de derechos de autor. Les voy a mandar varias imágenes. No las vamos a lograr ver todas, pero les puedo anticipar que son 15 imágenes, creo. Una que sí la voy a presentar acá, que de hecho con esto vamos a arrancar. Y gracias a quienes ya pusieron presente por ahí. Este día martes ya sería la antepenúltima sesión. Estamos en la sesión 14. Así que vamos a dar paso a la presentación. Obviamente esta está para Facebook, pero podemos utilizar esa estructura de acuerdo a lo que es la red social que utilicemos. Esa viene un poquito adaptada a campañas de Facebook, pero en marketing digital podemos utilizar esa estructura y puede ser lo más ancho posible como lo más alto posible también. Ya les voy a explicar por qué. Así que le pediría a Bessy, si me confirma, si hace B. Sí, Lili, buenas noches, se ve súper bien. Muchas gracias, bendiciones. Muy amable. Amén. Ok, resulta de que las campañas, uno dice, bueno, ¿y de qué va eso? Casi como que se nos viene a la mente algunas palabras. ¿A quién se le viene a la mente cuando decimos campaña? Se le viene a la mente campaña política. Levante la mano digital. ¿A quién se le viene a la mente cuando decimos campaña? Campaña política. Bessy, muy bien. ¿Alguien más? Le voy a decir cuál es la que está más posicionada en nuestra mente, que se llama el top of mind. Sería campaña política. ¿A quién se le viene a la mente? ¿Se recuerdan la etapa de cipotones? Campañas de vacunación. Se le viene a la mente y levanta la mano que fuimos usuarios, ¿verdad? Porque no vamos a decir clientes, porque normalmente es el Estado, el gobierno, que ha lanzado esas campañas de vacunación. Todavía están vigentes, pero algunas ya no se dan. Así que, campaña de vacunación. Luego tenemos otro tipo de campañas que quizás no las asociamos tanto como tal, como la palabra campaña, pero quienes se recuerdan cuando iban a nuestros institutos, en especial en tercer ciclo, allá en nuestros municipios, nuestros pueblos, ciudades, etcétera, o a la zona rural. De repente, esas campañas que nosotros denominamos campañas educativas, en el sentido de ir a prospectar futuros clientes, algunos colegios privados, ¿ok? O incluso instituciones que querían acercar la oferta académica. Bien. Comentarios ahorita. Ahí algunos o algunas participantes ya están ingresando. Les voy a aprovechar de saludar. Sería Raquel Navarrete. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Bienvenida. Todo bien, teacher. Todo bien, Lick. No, hombre, sí. A la hora. Para servirle. Ok. También Rebeca Quintanilla. Saludos. Buenas noches, Lick. Un placer. Bienvenida. Un gusto. Muchas gracias. A la orden. Ok. Estamos haciendo este contexto para que veamos nosotros que aquí en el color verde nosotros podemos ir poniendo que campaña política y las políticas se dividen en quizás las dos más fuertes, alcaldes, diputados y presidenciales. Ok. Etcétera. Luego podemos poner en verde y la campaña de evacuación. Ok. ¿Cuáles serían? Depende del tipo de vacuna que van a poner. Así se denomina. Igual, campañas educativas. Hay campañas. Hay campañas evangelísticas en el tema cristiano, católico, etcétera. Tenemos también campañas de limpieza. Ok. Etcétera. Aquí pudiéramos decir mucha. Pero ya teniendo ese contexto, nosotros en el color verde, quizás le voy a dar un poquito de zoom. Vamos a darle un poco de zoom. Corresponde con un objetivo publicitario como dirigir tráfico hacia el sitio web. Ahí puede ser amplio. Podemos dirigir tráfico hacia el sitio web, hacia el blog. Pero también podemos dirigir el tráfico directamente para hacer un lead a lo que son WhatsApp o Messenger. Ahí cada quien sabrá cómo lo distribuye. Ok. Dependiendo la cantidad de personal, así podemos nosotros definir la campaña, cuál es el nombre. Ahorita solo vamos a ver la estructura. Ahora, entre mañana y pasado, vamos a ver ya con marcas cómo se montan y cómo se hacen tanto paña como tal, que es el color verde, el grupo de anuncios. Y abajo con naranja, que serían anuncios ya categorizados. Ok. Ahorita estaríamos con la campaña. Entonces, corresponde al objetivo. Prácticamente hay tres que son de rigor. Nosotros tenemos que estarlo haciendo todos los días. Ok. Sería lo primero, cómo nos reconocen. Sí. Todas las personas que están navegando en la web, en las redes sociales, cómo nos reconocen. Sería el primer objetivo. Reconocimiento. Cómo saber, o sea, cómo hacerles saber a la gente que tenga conciencia de la marca. De hecho, en inglés se llama awareness, es decir, generar conciencia. Porque uno dice, sí, yo ya tengo tanto tiempo de estar acá. Y repito el ejemplo de la bebida carbonatada, Coca-Cola. Ellos están siempre generando awareness, awareness para las generaciones que vienen desde cero. Luego tenemos el punto siguiente, que es el punto azul. Perdón, me quedé. Reconocimiento. La parte de la conversión también que necesitamos que nos reconozcan, que nos consideren y que se conviertan. Esos son los tres momentos de los objetivos más puntuales. Entonces, cómo hacerles saber que existimos, cómo nos pueden considerar como una opción dentro de todo el abanico de oferta que hay en el mercado. Y por último, cómo conectamos con ellos. Es decir, esos tres momentos. En el punto azul, nosotros establecemos un presupuesto, un cronograma. Creo que eso es lo que mata un poquito de lata o de pereza, se puede decir. Porque hay que armar, si es una campaña de bastante tiempo, podemos establecer un presupuesto, un cronograma. Si es orgánico, pues obviamente toda la data para palabras claves. Y empezar a organizar los grupos por segmentos de audiencia. ¿Cómo va eso? Por ejemplo, segmentos de audiencia, siempre acá, si buscan en sus apuntes, siempre podemos categorizar en cuatro formas esos segmentos de audiencia. Por la geografía, que es lo primero, con cuatro variables de segmentación. El lugar, luego tenemos el rango de edad, luego tenemos la clase social, el lifestyle. Y por último, los hábitos de compra, cada cuanto compra. De acuerdo al lifestyle, así son los hábitos de compra. Que es más recurrente, o es un poco más escéptico, un poco más que optimiza el presupuesto, etc. Y abajo tenemos la parte naranja, en donde ya nosotros, esta es la jerarquía, como el organigrama, la empresa. Ya vamos a la parte más operativa, que sería el grupo de anuncios que tiene que ver acá. Fíjense bien, los anuncios, en la parte de arriba, el objetivo, el nombre de la campaña. En la parte media, los segmentos de clientes. Organizarlos por rango de edades, si son para cada público, ¿qué le vamos a dar? Ok, ya decimos adultos mayores, si es más jóvenes, si son chiquitines, ahí dependiendo la empresa, ¿qué vamos a hacer? Y en la naranja, ahí entra ya toda la parte creativa. Es decir, a veces un error común es que al no saber la jerarquía, pues de una vez ya definimos audio, definimos video, definimos los textos. Entonces, ahí existe ese choque de que no tenemos éxito en la campaña porque no hemos definido la jerarquía. Ok, así que ahí que va. La parte de la creatividad, ya sabemos el target, arriba, parte azul. Y obviamente, sabiendo el target, ya defino mis artes. Si es fotografía, para el público correcto, la fotografía correcta. El texto correcto, eso le llaman el copy. Cómo hacemos ese texto mágico que va a cautivar cada público, ¿sí? Si ustedes se fijan, entre cada generación hay un cambio. La generación, pues, de repente ya alfa, le llamo yo, porque después de la Z está la alfa. Ya son muy digitales, ya no tienen mucha interacción con textos, el bibliográfico, el contacto con libros, con revistas, ya es todo puramente 100% o 1000% digital. Voy a detenerme acá por si hay algún comentario en el chat. Vamos a ver. Ok, no se les olvide poner presente. Elba, no se preocupe, gracias por avisar ahí que está activada. Elba, Raquel. Alguien más que de repente se conectó. Vamos a ampliar aquí la imagen. Esa Mar, perdón, no sé si ya tenía ratito y no la habíamos saludado. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Un gusto. Bienvenida. A la orden. Ok, ¿alguien más? Creo que estamos, no me había acá. Serían 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14 personas. Muy bien. En esta parte quisiera escuchar. Si alguien me dice, hey, Nick, ya eso, porque como quienes están en el mundo digital, de repente ya esto es como muy triado o muy, se puede decir que ya se maneja. Pero resulta que mientras partimos, pues, experiencias podemos refinar aquello que ya venimos trabajando. O lo trabajábamos en pico o de alguna manera diferente. Quisiera algún comentario. Vamos a ver de los casos de acá. Cada quien en su rubro. Imagínense una campaña de reconocimiento. Estaríamos hablando de branding. Esa siempre se tiene que mantener. Y cuando hablamos de branding, hablamos de los valores, hablamos de la propuesta de valor. Que tiene la marca. ¿Ok? Si ustedes se fijan, hagan un análisis a diario de low bond marketing. Uno puede analizar. De hecho, ya poco se puede decir que consumimos contenido en la TV tradicional, pero podemos ver las pautas publicitarias. ¿Cómo va la pauta de marketing, digamos, de venta directa? Donde hay una promoción y que están, pues, aprovechan estos descuentos y que no sé qué, que no sé cuánto. Es una publicidad directa. Venta directa. De repente, ustedes se dan cuenta, cuando están generando conciencia de la marca, la awareness, de repente se han fijado que sale, yo he visto, por poner un ejemplo, unos tipos de, son como suplementos. De repente, dirigidos al adulto mayor. Sacan la campaña y están haciendo awareness. De hecho, es bastante como storytelling. Cuenta una historia de que el adulto mayor, que se siente cansado, y que de repente, pues, este laboratorio subliminalmente, porque no lo menciona tan de lleno, sino que hasta el final, menciona que hay una solución para tener esa energía que necesitan nuestros adultos mayores y todo el escenario. ¿Ok? Ese es el awareness en la publicidad tradicional. Y, obviamente, pues, al final, ya mencionan, obviamente, el oratorio, y así, pues, chascarrito ahí, ¿verdad? Este, en las farmacias más conocidas a nivel nacional. ¿Ok? Están haciendo awareness. Si ustedes se fijan, están haciendo awareness. De repente, pues, ya en cierto horario sale la pauta, esa marca de incremento ya sale un poco más agresiva, ¿verdad? Y aprovecha los descuentos que tiene laboratorios tal, este, y precio de instrucción o precio en lo llevo, ¿verdad? Ya tenemos la parte de consideración. Y, obviamente, pues, ahí quienes van a hacer el cierre, pues, las personas que, ¿qué es lo que hacemos ahora? Antes de televisión, lo más que hacíamos era que si había una farmacia cerca, pues, ir a preguntar, ¿verdad? Averiguar si realmente ya estaba ese suplemento, etcétera. Entonces, así se montan las campañas desde el reconocimiento, la consideración y la parte de la conversión. Así que, ¿algún comentario en esta primera estructura? ¿Cómo le empezamos a dar forma a nuestro negocio? María del Carmen, por favor, le escuchamos. Yo tuve la oportunidad de estar en una radio, era como local la radio. Entonces, lo que hacían los clientes, porque como pagar la publicidad, pagar una cuña, es decir, que la estén pasando por, digamos, media hora. O hay algunos clientes que las ponían cada 15 minutos a media hora. Entonces, algunos lo que hacían que para ver si por medio del anuncio llamaban clientes, lo que hacían era que ellos mejor de primero lo que hacían era como dar un servicio o donar. Por ejemplo, un pastel o había un sala de belleza también que daban como que dieran ellos una rifa y que se ganaran ya sea un planchado, un alisado, cosas así. Entonces, sí, porque como de eso la gente ya iba como a llamar la atención, ¿verdad? Entonces, ya de ahí, dependiendo de cómo ellos veían, si le sonaba a la gente o buscaban por lo menos la sala de belleza, ya si ellos mandaban hacer la cuña y pagaban la publicidad. Ok. Excelente. Esa es una forma de generar pues esa conciencia, ¿ok? Ese ejemplo que nos pone la compañera es bien importante porque casi es bien difícil nosotros no hacer algo para generar esa atracción, pues porque realmente las personas, repito, si es un negocio que se está lanzando, obviamente sí, el primer mes tiene que ser bien agresivo, es hacer awareness, es hacer esa parte de que reconozcan, ¿sí? Sí, de hecho, les comento algo y se lo pongo como un paréntesis, así aclarando, fuera de lo digital. Yo tengo la costumbre, ahorita he empezado otra vez a caminar, ¿verdad? Vengo a dos kilómetros del lugar donde estoy durante el día y me vengo pues caminando. Y resulta de que yo siempre vengo observando el tráfico vehicular, viendo un poquito los negocios nuevos, negocios que ya cerraron, que pasaron, no sobrevivieron el año y veo algo bien interesante. Fíjense bien, gracias pues ahí a María por el comentario. Les digo, en el negocio resulta de que cuando es local nuevo y es marca que viene desde cero, viene desde cero, sí hay que ser bastante agresivo. Les voy a ser bien honesto, al principio uno dice no tengo presupuesto. Yo créanme que hay que verlo, va a ser un poco controversial quizás la forma en que lo voy a enfocar, pero imagínense si nosotros tenemos una emergencia médica en la cual de repente toca, imagínense, prestar o romper el cochinito por una emergencia, etcétera, lo que sea, médica o choque, no sé. Imagínense ustedes si hacemos esto por una emergencia, algo de la vida cotidiana, imagínense por el negocio. De hecho hemos tenido casos de personas que ahí lo pueden ver en Shark Tank, lo pueden ver en Canel, etcétera, y han visto personas que han sacrificado algo de su botillo, de su entorno, de sus activos, para poder apalancar el negocio. Entonces, un primer error, veámoslo en los dos mundos, en el mundo tradicional como en el mundo digital, es hacer esa parte cuando una marca, como repito, es un sueño o una idea que alguien quería echarle a andar, sí se necesita ir viendo cómo hago ese sacrificio para poder invertir en lo que sea al alcance. ¿Qué sugeriría yo? Porque hoy que venía caminando, estaba viendo un negocio que ya van la semana pasada y esta, y se ve que tienen mesita, pero no hay nadie. ¿Y qué pasa ahí? Por eso hay dos cosas que nunca se les tienen que olvidar. Las cuatro variables de segmentación y las cuatro P del marketing. O sea, alguien viene con, y hay que tener mucho cuidado, por eso quiero decirlo con mucho tacto, pero ese es uno, de repente dice, me mueve el ego. Yo digo, no, porque mi comida es la mejor y la gente la va a probar. Entonces, yo salgo al escenario, ¿qué tendría que hacer? Por lo menos a ese nivel, empezar a hacer lo más básico, porque quizás no tiene presupuesto para pagar el perifoneo, para pagar quizás volanteo, pues empezar, porque yo veo que solo de noche, me imagino yo, me imagino, no me consta, pero es mi análisis como mercadólogo, que quizás están haciendo el esfuerzo, y quizás son personas que trabajan durante el día y quizás tipo cuatro o cinco que salen, ya llegan a hacer el esfuerzo. Pero ahí tenemos un detalle, que más atrás de ese escenario donde ellos están en esa cuadra, ya está posicionada pues alguna venta. Yo no he podido ver porque no se nota. Entonces, ahí empezamos el primer error. Y por eso digo digital y presencial. Al menos, no sé, como está oscurito, eso como que genera una poquita desconfianza, porque si aún no va a un lugar, en la zona ahí donde está, en un poquito cabal, el lugar donde paso ahí, enfrente, donde está un poquito oscurito. Entonces, ahí obviamente va a generar desconfianza. Y el perfil que veo del negocio, pues sería gente que ya sea de la zona cercana, que lleguen caminando, o alguien en vehículo, lo primero que va a decir, no hay parqueo, está en una zona transitada, porque es la salida de dos colonias populosas, etc. Entonces, algo que tenemos que observar es, en el marketing, esos dos conjuntos de cuatro, producto, precio, plaza, promoción. Si en mi plaza hay poco tráfico, entonces tengo que ir a traerlo. ¿Ok? ¿Ok? Porque la gente es rarísimo que va a empezar a llegar. Entonces, ahí empezaríamos a invertir. Como repito, es un sacrificio. Yo siempre les digo a los emprendedores, 18 meses, que ha sido por un par de años o décadas, como el periodo de la calavera, significa que 18 meses tienen que sostener un ritmo de poder estarse dando a conocer degustaciones o hacer algún atractivo como para que la gente tenga una versión mini del producto y lo pueda conocer. Lo mismo sucede con nuestras marcas. ¿Cómo yo logro hacer, empezar a traer a esa gente, a generar un conocimiento que la gente sepa que existe? Al principio es bien duro, como repito. Todo tiene que ser intensivo. Entonces, cada uno de nosotros en nuestras marcas, imagínense una campaña ahorita, aprovechando que está el Facebook Ad, pues sería una campaña de decir producto, precio, plaza, promoción, haciendo el ejemplo de esta persona, de estos emprendedores. ¿Ok? ¿Cuánto es el precio mínimo? ¿Cuánto es el precio máximo? Eso es lo que hay que definir. No tanto lanzar todo de una vez, solo decir cuánto público puedo obtener con mi precio mínimo y cuál público puedo obtener con mi precio máximo. ¿Qué rango de edad? ¿Ok? Y defino mis productos estrella. Entonces haría una campaña de branding. Branding. No le he visto, no hay rótulo, no hay banner o algo que demuestre qué es lo que venden. Entonces la gente pasa suponiendo que venden comida mexicana, antojitos, excusas. Yo paso rápido, pero por ahí vamos. Entonces eso hay que seguirlo haciendo. Imagínense los compañeros que están ahí en Metro Galerías, me confirma ahí, Esther. Yo lo había visto, porque poco voy a una o dos veces al mes, últimamente a San Salvador. Yo veo que eso está lleno y hay varios locales. Entonces yo como marco la diferencia. Es decir, yo acá, mi marca, estamos en Metro Galerías. Estamos ahí marcando la diferencia. ¿Qué tenemos? ¿Verdad? ¿Qué hay ahí de novedoso? ¿Cuál es nuestro precio mínimo, nuestro precio máximo? Estar haciendo ese reconocimiento. ¿Ok? Luego, ¿dónde va a venir la consideración? Cuando yo, nosotros, por ejemplo, estemos contando testimonios, estemos contando casos de éxito de nuestra clientela. Si no mal recuerdo, Esther me comentaba que ellos apoyan a emprendedores, tienen productos para aquel que quiera emprender. Entonces decir, ok, si eres emprendedor, una campaña para emprendedores. Si eres ama de casa, una campaña para amas de casa. ¿Ok? Y así, este organigrama lo vamos a ir pasando por cada audiencia, haciendo nuestros grupos de anuncios. ¿Ok? Y luego, en Anarajado, ¿qué tipo de imágenes le puede convenir para un ama de casa que diga, aquí te tenemos en Metro Galerías, somos tu mejor opción para esto, esto y esto? Si eres un joven estudiante, te tenemos esto, esto y esto. Entonces, generar reconocimiento. ¿Cómo generamos la consideración? Aquí está Juanito, que llevó este termo y le ha durado. ¿Ok? Aquí tenemos a niña Toñita, que ella es una cliente muy habitual y está contenta, ya sea que ellas quieran dar testimonios o ellos, etcétera. Y en el tema de conversión, pues, aquel tipo de campaña donde estamos en alguna promoción, que lleva tres pagados o estamos de aniversario, etcétera. Pero ahí tenemos que estar dándole movimiento a esta estructura, ponerle un nombre, el tipo de cliente y el conjunto de imágenes o la creatividad que nosotros vamos a utilizar. Así que, retomando, pues, el ejemplo de María en las radios, una forma habitual que da mucho espacio, al principio de que ofrezcan algo para alguna audiencia, algún segmento de la programación, era muy habitual que decían, por ejemplo, programas de joven, etcétera. A mí me pasó con un canal cuando yo empecé mis fininos allá por el, yo me registré el IVA en el 2017, pero obviamente fue por un proyecto que era una cosa. Entonces teníamos que registrarnos y empezar a meternos en este rubro de la consultoría y capacitación. Pero les comento que de repente para tener visibilidad me fui a dos, a dos, a dos áreas. Por ejemplo, me fui con un canal para el segmento, digamos, porque era el único programa más, más juvenil. Fuimos a aprovechar a hacer coaching de carrera, por ejemplo, ¿qué estudiar en la U? Empezamos a hacer coaching para jóvenes de carrera. ¿Qué estudiar en la U? O de repente motivación para ese público pobre. En ese canal, pues nos dio la ventaja que como estaba con cable de una marca X, no lo voy a mencionar, tenía bastante audiencia, tenía el cable normal y ya por TV, TV ya un poco en el canal, había un canal nacional acá local que también se transmitían dos vías cable y ese canal. Entonces empezamos a tener esa audiencia. ¿En qué repercutió esa? Que yo les decía a los jóvenes, regálenme, ¿cuánto me regalaban? Cinco minutos, a veces máximo diez minutos, pero imagínense al aire, yo sin pagar, ya me ponía consultor, dan y bajo, estamos para servir. ¿En qué repercutió? Cuando yo empecé a hacer mi portafolio de anexo, de que yo estaba en ese canal, que me tomaban las fotos, yo le pedía a los camarones, y ya lo anexaba yo a mi currículo. ¿En qué repercutió? De repente me salió con una ONG internacional que ve lo que es la temática de tres cosas, mi primer empleo, lo que es para personas que quieren renunciar y quieren cambiar de empleo, y la otra para los que quieran emprender. Entonces, de todos los temas, gracias a ellos yo tenía respaldo, y había dado ese contenido gratis, y cabal al tres por uno me salió, porque esa organización, pues obviamente ya hay un respaldo, hay una credibilidad, y uno obviamente comparte los microvideos, que ven la temática y dicen, wow, entonces sí, sí lo, lo estamos porque tiene currículum, tiene IVA, tiene etc. Y entonces podemos hacer ese tipo de aprovechar, hacer esa parte O-Bone, y luego pues transmitirla en las redes sociales, a través del contenido de valor, entonces la gente reconoce, y dice, quiero evidencia, decía Tomás, tengo que pegar esas manos, para creer, ¿verdad? En temas bíblicos, que Tomás era el incrédulo, entonces así pasa en las audiencias, es decir, ¿qué puedo mostrar yo de mi local? ¿Qué puedo mostrar de mi personal? ¿Qué puedo mostrar de mi mercadería, para ser reconocido, y ser considerado como un referente? Y de ahí lo demás, pues la audiencia que ya tenemos, de mantenimiento, pues estarle dando satisfacción al cliente, ¿ok? Y en la radio igual, un chico que tiene un programa de opinión, más que todo le invita a empresarios y políticos, en su programa, ya tiene años, y entonces de repente me contactó, y me dijo, hey, pudiera venir a una sección, y va a ser programa, le voy a dar un programa completo, y dentro de promociones, oficiantes, o los anuncios, me daba la oportunidad de que habláramos de Mac, ¿verdad? A través de esa radio, no de la top, de aquí de Sosolate, pero sí con cierta audiencia, ¿ok? Entonces ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo generamos campañas? Tanto a través de O-Bone, como a través de redes sociales, ¿verdad? Tenemos múltiples alternativas, para públicos jóvenes, Instagram, y más jóvenes o variados, TikTok, porque es más rápido, y podemos utilizar la misma estructura de campaña, definiendo el nombre, los objetivos, los anuncios a quienes van dirigidos, y los grupos de anuncios en naranja, ya los artes que nosotros podamos utilizar. Así que, algún comentario, por ejemplo, turismo, no sé si Alexis está activo por ahí. ¿Tarios? Ok. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Por aquí. Fíjense que, como lo comentaron de la radio, yo en un par de ocasiones, apoyé por certificados de regalo, viajes, con una institución de gobierno, que era para, una creo que fue por el Día del Padre, otra creo que fue para una rifa navideña que estaban haciendo, en otra ocasión, en otra ocasión fue con un aniversario de un gimnasio de CrossFit, también, igualmente, vaya, con este gimnasio de CrossFit, después de, prácticamente regalar, para que conocieran, para que conocieran, al final, terminaron tomándome para sus salidas grupales, cuando todos los chicos del gimn decían, salgamos este fin de semana, entonces, ya me contactaban y veían que se les podía organizar. excelente, muy bien, una pregunta, de todas las campañas, porque el día estábamos viendo, ahí lo que era, dentro de su, usted permitió, a poder exhibir un poquito, del Instagram, Facebook, y usted tenía las métricas, una pregunta, cuando se enlaza, por ejemplo, una ruta, una ruta nueva, eh, cómo ha sido la experiencia, tanto, que haga, el SEO, que sería la campaña orgánica, a una campaña, eh, pagada, cómo, cómo hemos visto ahí, si las hace simultáneas, o solo trabaja con una, cómo sería para, para ustedes, como Ranger, cómo sería la, la experiencia. Con las rutas, bueno, usted lo sabrá mejor, Facebook, en los últimos años, la campaña orgánica, orgánica, es de muy poco alcance, eh, si usted no está pagando, le llega al uno por ciento, exagerando, un diez por ciento, de su, de su total, de, ya sea, seguidores, o, las personas que le han dado, me gusta la página, eh, con las rutas nuevas, me ha funcionado, realmente más, el ir de boca en boca, o como, reenviando, en los grupos de WhatsApp, que se van, quedando fabricados, de los, de los tours anteriores, porque siempre se genera, un grupo, eh, de WhatsApp, por cada ruta, y, pues, a mí me va quedando, como un banco de datos, de todas las personas, que ya han ido viajando, ¿verdad? Entonces, si está en el grupo, porque ya viajó, y ya, ya fue parte de la experiencia, de la marca, entonces, eh, si me ha funcionado, porque de estos grupos, a veces, si me han salido, bastantes clientes, que no sé si esto sería, como un, remarketing, o, no sé si, no sé si eso, es un remarketing, verdad, el que he hecho con ellos, y es, como va, eh, ruta nueva, chicos, acompáñanos, vamos, sean los primeros en ir, casi siempre me he dado, eh, he ocupado esa parte de, sea el primero, o acompañarnos en esta expedición, porque han habido un par de rutas, que han sido como, contacto a la, ya sea a la alcaldía, de la localidad, o al guía que más, reconocido del lugar, y es, mira, tenés una ruta nueva, así, esta, esta, y esta, entonces, he ocupado esa parte, esa es remarketing, y si le, eh, andará por un, 60, de la campaña pagada, y un 30 del orgánico, llamámoslo así. Excelente, muy buen punto, sí, pero eso sí, cuál sería, a la hora de afinar, eh, los filtros, para que veamos con los compañeros, verdad, eh, cuando hacemos la campaña pagada, la ventaja, es tiempo más rápido, eh, más estratificada, la, la población, pero pregunto, eh, cuál es el rango de edad, que más le da ahorita, creo que lo dijimos la vez pasada, pero que nos haga como, el recordatorio, cuál es el rango de edad, si no mal recuerdo, creo que era de 21 a 35, más o menos, más o menos, es de 21 a 35, o 45 más, dependerá del tipo de, de ruta, porque así como están las rutas tranquilas, por ejemplo, Guatemala, que son rutas para, cansadas por el viaje, pero no son rutas que requieran un esfuerzo, entonces, en estas rutas, el margen de edad, lo pongo, bueno, lo voy a decir, para estas rutas de Guatemala, como son familiares, porque son al Safari Chapin, al Zoológico de la Aurora, o Antiguo Guatemala, él, ocupó un mar, un marjo de edad, bastante amplio, lo ocupó de los 21 a los 60, a los 50, 55, porque, voy a aquello de que, lo ve el joven, pero el joven escuchó, que su mamá, o su tía quieren ir, o lo ve la tía, y se acuerda que su sobrino, que acabé de cumplir 18 años, él siempre ha querido ir a Guatemala, entonces, con esa sección, voy jugando. Ok, ahora, y con respecto a viaje familiar, ha logrado estratificar, para ver más o menos, un panorama, salud, para decir, si llevo, ¿qué? ¿Cuál sería, la cantidad mínima, en un tipo de transporte? O van varias unidades. En un mínimo, lo que pasa es que, aunque, para Guatemala, aunque sean, muchas personas, de preferencia, se trasladan, se trasladan, en unidades pequeñas, porque es más rápido, que, que llevar un bus. Ok. Entonces, vaya, le voy a poner en perspectiva, el último, tour, fin de semana, que se trabajó fuerte, para Guatemala, que fue el tour de las flores. Fueron alrededor de, ocho, nueve, diez microbuses, en conjunto con mis socios, por día, y haciendo un, ha sido un recordatorio rápido, porque no tengo los datos, completos a la mano. No me preocupes. Por cada microbús, quizás iban, de entre diez y trece personas, de estas trece, llevaban, ocho, jóvenes menores de veinticinco, dos o tres de, bueno, dependiendo, si eran diez, iban dos, diez, once, iban dos o tres mayores, de los veinticinco, y más o menos eso era. Realmente, en esta ruta, porque, con el Festival de las Flores, es bien atractivo, como dicen hoy en día, bien instagrameable, tuvimos bastante afluencia, de turista joven. Excelente. Y hay un dato, que quisiera, pues, aclarar con los, con los compañeros, es que en la parte azul, es decir, campaña, Guatemala, la temática, era la, las flores, ¿verdad que fue, el fin de semana, del mismo universo, estamos hablando del 18 y 19, ¿verdad? Sí, así es, fue el mismo fin de semana. Pero, ¿cuándo empezó? Para que veamos, en la parte azul, es donde vemos, el cronograma, entonces, porque, a veces el cronograma, tiene que ser bien realista, y también por el tiempo, ¿cuánto se le dio previo, estamos en la parte azul, para el, festival de las flores, ¿cuánto tiempo, del 18 de noviembre, cuándo se empezó a hacer el, ahí? Ah, no, se comenzó a publicitar, desde la última semana, de septiembre. Ok, excelente, un mes y medio. Un poco, le diría que, sí, mediados de septiembre, mediados de septiembre, última semana, e incluso, hubo una pausa, por todo el tema, que tenía Guatemala, por sus cierres de calles. Sí, sí, estamos hablando también, el tema ese. Ahora, voy a cerrar con esto, vemos campaña, para aprovechar la estructura, del compañero, hay que ser bien claro, y creo que usted me va a validar, siempre hay una variación, porque también, depende mucho, el estado de ánimo, depende, el estado del bolsillo, en el cual también, de repente, puede, ser muy mixto, ese, esa totalidad, de personas que viajan, entonces, aclarar también, que por el rubro que tiene usted, va a ser muy diferente, a las campañas que tienen, por ejemplo, la compañera, Michelle, pero de, de la parte, del laboratorio, entonces, solo quiero recalcar algo, depende, el rubro, así también, anticipar, porque como es bien competido, pues, o sea, mucha gente, está creciendo la ruta, cuando es así, anticiparse mucho más, en el cronograma, hacer, Instagram, Facebook, pero también, tomar en cuenta, la, la, la data, de cómo se va, aprovechando de algunos, que ya fueron tal vez, a Guate, pero otra ruta, ya son remarketing, ahí tenemos, como un porcentaje, ahí de, de clientela, que ya está un poco más fácil, porque ya han viajado, ya no conocen, saben las políticas, y luego, pues, entran los clientes nuevos, y cierro con esto, para que lo consideremos, digamos, que de septiembre, hasta cuánto, ya estaba, ya por lo menos, un 50, 60 por ciento, de, ya de, de, ya por lo menos, de reservas, solo para que veamos, un poquito ahí, el tema de cómo impacta, que, si lo hago en totalidad, de todos los microbuses, como, de un inicio, con mis socios, te decidimos, de qué iba a hacer el microbús, sí, entonces, no sabría, cómo explicarle, cómo íbamos, con el margen, de las reservas, porque era, perdón, hagámoslo fácil, hagámoslo fácil, yo me imagino, porque, usted tiene más experiencia, pero me imagino, que al principio, usted, año con año, ya calcula, en base al año anterior, y tiene como una, sus horas, cuántas serían las unidades, más o menos, estimables, sí, en que usted diga, tal vez al final, fueron nueve, pero puede ser que habían proyectado diez, o, siendo un poco, por el tema coyuntural, del tema político, y todo eso, no sé qué pasó, si hubo, creció la cantidad, con el año anterior, o fue más moderada, solo para que vean los compañeros, y decir, ah, ok, fueron cinco buses, haciendo un promedio básico, de diez clientes, por cada bus, más o menos, más, más básico. Realmente, estuvimos como en el rango, más del año anterior, nos afectó bastante, el tema político, electoral, de Guatemala, porque, de hecho, hubieron muchas, muchas, muchas reservas, que ya estaban hechas, y la gente, como que mire, prefiero no ir, verdad, entonces, bueno, en este año, quizás, que estuvimos en el mismo rango, de lo que se trabajó, el año pasado, ok, como dice, al final, siempre, es la raya, que se va marcando, la ocasión anterior, entonces, al final de cuentas, después de todas, los clientes, que desistieron del tour, pues, nos mantuvimos en el mismo rango, el año pasado, ok, hubo, gracias a Dios, a pesar de esa, carita de guineo, ahí, que de repente, pueda pasar, en los, que cómo tomar ahí, a bien eso, pero, gracias a Dios, que se logró, pero, pregunto, yo estaba viendo acá, en las páginas, vamos a ver, solo que, como, activado aquí, el, 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 pero si estaba viendo, de que, pues, muy, muy bien, eh, cómo se logró dar, toda la campaña, y creo que cualquiera, se, se motiva, a poder visitar, y creo que, de la mano, de todas las, de todas las, demás campañas, porque estaba viendo, que tenían también, la de, de kayak, esa es nacional, eh, kayak es nacional, es en metalío, ah, ok, va, entonces, imagínese, el compañero, para que tengan una idea, tiene que manejar simultáneos, no solo las campañas de las flores, sino que había tours previos, a la campaña de las flores, que era el del kayak, si no me equivoco, entonces, quería nada más cerrar con eso, campañas, para algunos casos, va a ser simultáneas, es decir, usted puede tener, porque está viendo, de Nicaragua, si no me equivoco, eran como cuatro, cinco campañas activas, ok, porque hay, o sea, hay una campaña que, es la, la, lo que mencionaba la vez pasada, es la de cajón, que son las rutas, nacionales, que siempre hay alguien, que va a querer ir, y que siempre se mantienen, ahí activas, sí, a veces, con, la inversión es poca, a veces es un poquito más, dependiendo como se, se vaya desenvolviendo el ambiente, estaba esa, estaba la, la, la ruta de las flores, pero vaya, tal vez aquí aprovechando, que lo que tenemos en pantalla, tenía una campaña, para la ruta de las flores, general, y tenía, dos grupos de anuncios, porque tenía uno, que era para, viajes de un solo día, y tenía, campaña de anuncios, para viajes de dos días, asimismo, ya, ya bajando un poquito más, dentro de los anuncios, estaba, lo que es, eh, Jovitenango, y Altamira, más el festival de las flores, en el antiguo Guatemala, o la opción, de solamente el festival, ok, y entre los anuncios, para dos días, estaba la opción, de, de City Tour, el primer día, llámese, zoológico, la aurora, mundo petapa, y, la, durmiendo en la ciudad, domingo, al festival, y la otra opción, era, eh, al revés, primero al festival, luego a dormir, a la ciudad siempre, y el día domingo, ya de salida, a visitar los demás lugares, entonces, esa campaña de las flores, sí me, estaba un poquito, amplia, y, y tenía también la de, Nicaragua, y, creo que tenía una de un par de, caminatas de volcanes, aparte, y, estaba viendo, de hecho, esas no sé si, irían, porque son de futuro, la de, Coroban, eh, Tabanco, pero esos son, son nacionales, porque está Eramont también, que está bastante pegando, sí, son, lo que pasa es que, como, se podría decir que manejo, varios segmentos, al, al unísono, que son el de, caminatas familiares, por decirlo así, que sería el, volcán de Santana, eh, amanecer en el ex teleférico, de San Jacinto, son caminatas suaves, suaves, el volcán de Santana, a pesar de ser el, el más alto, es el volcán más sencillo, de subir del país, eh, entonces, está ese segmento, está el de caminatas largas, como era el de Coroban y Tabanco, y la travesía de Juparán, si no me recuerdo, y está el, el turismo más light, el pital, ruta de las flores, el turismo para afuera, que están las dos opciones, tanto volcanes, y las rutas, tranquilas de ciudad. Excelente, bueno, ahí tenemos el caso, de, de Alexis, pues creo que los demás compañeros, eh, les invito, yo les voy a, o lo vuelvo a reenviar ahí, para que mande en Instagram, y Facebook, para que vean, el compañero, cómo maneja, en diferentes estaciones, en su rubro, igual, pues nosotros podemos aprovechar, cómo es el, el, el copy que utiliza, que es muy, muy bueno, que ya va todo el tema, de costo, algunas indicaciones, eh, adelante Alexis, eh, levanta la mano ahí. De hecho, estoy, organizándome, con el cronograma, de campaña, para diciembre, para la temporada, de vacaciones de diciembre, que es, bastante complicado, de hecho, por el sentido, de que se manejan, para un lapso corto, que es del, veintidós, si no me equivoco, veintidós de diciembre, al tren, al primero, eh, se manejan alrededor, de treinta, cuarenta rutas, para una semana, entonces, se tiene que seccionar, eh, de dos días, de tres días, nacionales, fuera del país, suaves, término medio, duras, es, bien difícil, y la otra situación, es que, eh, lo que sí he notado, es que me tienen, al menos a mí, me tienen más cuenta, generar post, de cuatro, o seis, eh, artes, y publicitar, esos grupos, lo que, yo hago, pero no sé, usted me corrige, eh, yo subo, cada evento individual, por decirle, verdad, subo el, el post del Pital, un post del Cerro Verde, un post de Rueda de las Flores, pero a la hora de publicitar, eh, tengo, subo un post, con el, con el arte de resumen, de cada una de ellas, entonces, el que le publicito, es ese post, en el que van varias rutas, al mismo tiempo, porque si, al menos en mi caso, verdad, si, a la hora de recuperar, los costos de la inversión, en la publicidad, no es, es, totalmente distinto, ponerle, a una sola ruta, publicidad, que si no me genera, lo suficiente, no recupero, que colocarle, la misma inversión, a cuatro, cinco rutas, que entre todas, van a ir generando, y recuperar la inversión, y obtengo ganancia, ok, eh, prácticamente, lo que me, le capto, es de que, si yo tengo, voy a decir un número, que puede ser que no sea ese, va, pero si yo digo, tengo, eh, diez rutas, y yo digo, ah, ok, entre las diez rutas, yo le voy a poner, ¿qué? Cientos dólares, en total, estamos hablando de veinte, por cada, más o menos, eh, distribuido, sin embargo, eh, no sé si, si vamos bien, eh, y obviamente, la dividen, o la ponen por la que es la más, o sea, yo entiendo que a veces, toca para la que es más conocida, le explico, eh, adelante, adelante, ocupando la estructura que tenemos, eh, ocuparía, como nombre de campaña, ruta, ruta nacional, diciembre del mil veintitrés, grupo de anuncios, en los grupos de anuncios, ya voy, y, dejo un solo grupo, que igual, como solamente estoy enfocándome en las nacionales, y, en el anuncio como tal, lo que hago es que coloco, cuatro artes, una de cada, ruta distinta, entonces, como el, en la cantidad de dinero, se le coloca la campaña, completa, entonces, eh, con la, con la nueva, segmentación, advantage de Facebook, va gestionando al, al arte, que genera un poco más, engagement, del engagement, correcto, entonces, eh, de la, arte número uno, podré obtener, veinte, veinticinco clientes, del arte número dos, diez, del arte número tres, cincuenta, entonces, entre todas, se van, eh, rotando, no sé si rotando, o equiparando, para poder obtener, el coste de publicidad, entre todas, de la campaña. Ok, excelente, qué bien que lo mencionó, Porque, ya esa campaña optimizada, como usted lo decía, advantage, significa de que ya el algoritmo, le está haciendo, el, más que el favor, porque como, estamos pagando, él está rankeando, sería la otra palabra, que tiene engagement, pero también, el que está rankeando, sería como, el top ten, ¿verdad? O top five, en, en listas de, de reproducción de Spotify, entonces, él va rankeando, pues, y obviamente, él le optimiza, y ese, qué bueno que lo menciona, porque ya la, la misma plataforma, está dando la oportunidad, de ver dónde tiene, más interacción, más engagement, pero también, el, el grado de, ahí, cerraríamos quizás, con esa parte de, también el grado del nivel de respuesta, que también lo, lo premia, o lo castiga, aprovechando el algoritmo, que lo va optimizando, también estar atentos, a que, ah, ok, aquí vamos viendo, y estar monitoreando, ahí serían tres cosas, el nivel de respuesta, tenemos engagement, el nivel de respuesta, pero también nosotros, estar viendo, las métricas, cómo van, para poder hacer, también, ese análisis, y decir, ok, ya descubrimos acá, dónde se nos está, deteniendo la audiencia, estamos bien ahí, eso sería, no sé si lo manejaba así, pero para nivel general, y para usted, aclaro esas tres cosas, el nivel de engagement, nivel de respuesta, y cómo se está, supervisando las métricas, estamos bien, sí, 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 de hecho, bueno, no sé, si fue con usted, o con el otro curso, ya tengo como que las imágenes, que mejor se han, han ido, moviendo, en el transcurso de las campañas, que son las que ya voy dejando, por, por cada ruta, ok, excelente, creo que, creo que, creo que las que más pegan, casi siempre son, y usted no me va a dejar mentir, pero las que generan mayor engagement, es donde hay emociones visibles, a través de la, de la, de la, de los, o ya sea previo, porque nos va quedando de la visita, nos queda, para poder compartir, porque de hecho, estaba viendo la de, la de, 15 y 6 de diciembre, van para León, Nicaragua, Sanborni, si, 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 ok, entonces, ahí hay un dato importante, si usted compara, entre, veamos, ahí hay, cuatro imágenes, tal vez que está viendo, como, así, viendo el paisaje, los jóvenes que están ahí, la chica que está saltando, con su equipamiento, el que va, en, descendiendo, y, los chicos que están, la foto de grupo, me llega esa, no sé si ha podido observar, entre cada, imagen de esa, si le ha pegado un poquito, la que es la, foto de la charada, le diría yo, así en buen salvadoreño, no ha visto entre esa, y la chica que está saltando, o cualquiera de las que están ahí, cual ha tenido más engagement, como lo, lo viste ahí, solo para que tengan, lástima que, ya son uno para las, pudiéramos, lástima que no están preparados, si quieren lo dejamos para mañana, para no agarrarlo en curva, como encima de buen salvadoreño, y yo lo dejo que ponga, mañana a primera hora, y podemos ver, en el sentido de, yo digo por, un poquito por sentido, común, que esa foto grupal, donde están con las tablas, que serían, tres, seis, siete, ocho, personas ahí, cómo ha sido el comportamiento, para que luego, mañana veamos, siempre con esta estructura, cómo ir descubriendo, cuál está generando, más engagement, y por qué, si el grupo, por el tema de la emoción, de ver, que ha disfrutado, la chica que está sentando, ha tenido un poquito, la data de esa, que va para el 15, 16, solo para ir cerrando, y mañana, si usted me dice que sí, no la he revisado, no la he revisado, déjenme ver, la data de esta es, veamos estadísticas, creería que es de las que más, ha llamado la atención, porque, a veces hago el canje, en el orden de las publicaciones, no siempre es la misma, pero sí es la misma, emoción, porque casi siempre voy tratando, de ocuparlas del tour anterior, para que no se sienta que, para que vaya variando, y que se vea que no es una foto, de cajón la que se está ocupando, porque esa foto, es bien, emblemática, todos los tours, siempre hay una foto del antes, y el después, porque en otros posts, de ese mismo, hay una foto grupal, pero no es abajo, sino que es ya arriba, justo antes de saltar, ok, entonces, y es la fotografía, que más, se ocupa recurrentemente, en todos los posts, como les digo, a veces es abajo, a veces es arriba, antes, durante o después, pero siempre se trata, de la manera de la foto grupal, ok, pero estaría de acuerdo, si gusta, porque, yo como estoy viendo, en Facebook, todos los compañeros, uy, el link, el exit, están dando gusto, entonces, para que veamos, cómo, podemos optimizar, las campañas, tal cual, y yo lo felicito, porque ya está bien, bien guerreado ahí, con, con tema de Facebook Ads, pero se va, se va, se va, poco a poco, se va implementando, y se va sacando, bien el ROI, el retorno del inversor, como usted bien lo dijo, y qué bueno, que ahora, la misma plataforma, está dando, esa pauta, para poder optimizar, así que, yo corté, porque, dije, ya le iba a dar chance, aquí, de demostrar, pero ya, faltan tres minutos, para cerrar, para que tengamos, 21.05, y que nos cubra, los, los 60 minutos, ok, así que, qué bien, que Alexis, ha estado, contándonos, creo que muchos, ahorita, hubiéramos dado, un poco más, en el match, al estar ahí, viendo las imágenes, y ya todos, vamos viendo, lo que es, el grupo de anuncios, las fotografías, que está compartiendo, el compañero, los videos, que al final, también son parte, de la, de la estrategia, de, así que, no sé si alguien, de los demás compañeros, compañeras, tiene algún comentario, de lo que le ha empapado, al menos, auditivamente, al compañero, quisiera hacer algún comentario, disculpen, que ahí, nos decía, la compañera, Esther, que ahí, el sábado, y miércoles, es una locura, hasta tipo, ¿verdad? Así que, se retira también, PAME, yo sé que, ya a las nueve, off, ¿verdad? Está bien, pero si tengan cuidado, que si, se conectar, imagínense, a las ocho, diez, y se conectan las nueve, les cuenta, solo, cincuenta minutos, ¿verdad? Ahí, solo también, tomar ese dato, por ahí, que si, se conectan cinco, para las ocho, ya, cinco, es la hora, que nos estamos, así que, algún comentario, adicional, para ir aterrizando, la sesión de ahora, hola, que no sé, saludos, a quienes, al final, estuvieron conectándose, creería que, Sandra, conectó, al final, saludos, ok, algún comentario, Glenda, Rebeca, que está en el mundo, del diseño gráfico, como ha visto, esta participación, simultánea, que hemos estado, compartiendo con Alexis, opiniones, comentarios, experiencias, Rebe, no hay ningún comentario, María del Carmen, que nos estuvo, compartiendo, el tema de radio, que ha, podido, percibir, apreciar, hola, 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 Lili, si, como decía, él, que, bueno, a veces, cada quien, tiene como su manera, o su estrategia, ¿verdad? Y, a veces, a algunos, le funcionan algunas, y a otros, otras diferentes, entonces, sí, a veces, es bueno eso, de, como llevar un orden, para saber, con qué tipo de personas, y en qué áreas, se pueden implementar. Excelente. Y, y a la vez, ir innovando, pues, poco a poco, para que, también, el cliente, no sienta como, de un solo, como el cambio, ¿verdad? Sí, claro. Sí, todos vamos conociendo, nuestras audiencias, como repito, hago también la aclaración general, que como cada quien, en el rubro, pues, hay quienes están, bastante competidos, otros, un poco, suavetón, pero, van a ir, viendo, conociendo, las audiencias, y, pero, lo más importante, es que sepamos, que ese recorrido, siempre se va a dar, el reconocimiento, la consideración, y, por supuesto, que es la conversión, que eso es lo que todos, todos queremos, ¿ok? De hecho, ahorita, pues, aquí ya, se me está motivando, a ver si nos apuntamos, en alguno, ahí, con, 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 Alexis, y espero, conocerlo, en, y platicamos, ahí, parece, así que, gracias, 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 muy amable, así que, gracias María, y gracias, a todas y todos, ya, el tiempo se nos terminó, y nos vemos el día de mañana, se prepara, por favor, Alexis, ahí, con la PC, para poder hacer, una unión, ahí, de conocimiento, así que, bendiciones, que descansen, y nos vemos mañana, un feliz, descanso. Gracias, feliz noche, feliz noche, feliz noche, gracias, gracias, feliz noche, saludos, saludos, saludos de mí, saludos, Luis, Mauricio, bendiciones, dos, ¿está? ¿está?